Saulo, pues conversando, hablábamos del Ministerio, levántate y anda, cuéntanos de esta maravillosa experiencia. ¿Cómo surge? ¿Qué actividades? ¿Qué acciones? Ustedes tienen un abanico de posibilidades. Acá está Denise, ya hundiéndose con nosotros a nueve veces. Cuéntanos de este ministerio que tiene y con el cual desarrolla todas estas actividades. Bueno, pues es la herramienta que Dios nos ha permitido desarrollar para poder cambiar vidas, ayudar a la gente a cambiar su vida. Hemos visto la mano de Dios moverse desde hacer milagros inexplicables, milagros que ya perdí la cuenta de tantos y la magnitud de ellos. Pero el enfoque principal mío está en cambiar y fortalecer las vidas. Yo pienso que nuestro trabajo, nuestro misterio es como levantar pesas. Las pesas, por más que tú las subas y las bajas, las pesas, ellas no cambian, ¿verdad que no? Ellas siguen siendo las mismas, las subas o las bajas, las pesas no cambian. Pero quien cambia es uno. La consistencia de uno se va perfeccionando. La contextura de uno se va puliendo, se va mejorando, se va fortaleciendo. Mientras más subes y bajas, más te fortaleces. Nuestro ministerio, mi trabajo está hecho para que cada padre se fortalezca, cada matrimonio se fortalezca, cada persona pueda salir adelante, pueda pasar sus procesos. A veces nosotros los cristianos queremos ser cristianos de congresos. Y se nos olvida que los cristianos somos cristianos de procesos. Son los procesos de la vida los que nos van acercando a Dios. Y los que nos van sacando lo que nosotros somos para ponerlo a producir. Esos talentos que Dios nos ha dado lo dejamos ahí guardado. Y por no ser capaces de pasar los procesos, entonces reventamos en ellos. Por no ser capaces de prepararnos, porque nunca tenemos tiempo. Hay tiempo para las redes sociales, hay tiempo para entretenerse, hay tiempo para los chismes, pero no hay tiempo para subir y bajar. Para fortalecernos. Yo como ingeniero civil, uno de los instrumentos que más usaba era, no sé, lo debo tener por ahí, era lo que se llama un nivel aquí. Un nivel, una regla a nivel. Y yo le digo a la gente, mira, en estos tiempos difíciles, cada uno de nosotros tiene que aprender a mantener la burbuja. El nivel tiene una burbuja, ¿se dan cuenta? Sí. Mantener la burbuja en el centro. Porque si nosotros nos desbalanceamos, la burbuja se sale del centro. El trabajo es mantener esa burbuja en el centro. Estamos balanceados, estamos caminando, haciendo el equilibrio entre una realidad diferente, entre las demandas de los hijos. Pero nosotros tenemos que mantener. Ese es el principal objetivo que tenemos que ser capaces de vencer en medio de esta pandemia. Mantener la burbuja en el centro y, mientras tanto, darle consistencia a la musculatura emocional, familiar y espiritual que tenemos. Imagino que en este mismo plano usted también ejercita ese espíritu, ¿verdad? Pero tiene tantos frentes a los que dar. Tiene el ministerio, tiene las prédicas, tiene los libros. Imagino que... Y la nieta ahora, nota esa. Y ese mismo moro. ¡La esposa! La esposa. Tiene tantas cosas. Imagino que sumado a eso, gente que se acerca contándole problemas, diciendo, necesito ayuda, sus cargas. ¿Cómo se siente Saulo? ¿Cómo ejercita su espíritu para no sobrecargarse? ¿O se sobrecarga también de escuchar todo eso? ¿Hay algún cambio emocional que usted presenta? ¿Algún sentimiento? ¿Cómo se enfrenta a todo esto? Mira, la parte más difícil para mí es... Yo vivo en una realidad muy diferente. Ahora mismo yo tengo alrededor de seis meses, siete meses sin trabajar. Nosotros los predicadores vivimos de las ofrendas y de los libros que podamos vender. ¿Qué pasa cuando no hay ofrenda? ¿Por qué no hay evento? ¿Cuando no hay libro? Porque no hay trabajo. Nadie se acuerda. Pero en el área normal, la parte más difícil para mí es que yo vivo en una realidad que la mayoría de la gente no vive. Porque yo vivo viendo, escuchando y viviendo entre el dolor, entre la desesperación. Y a veces me cuesta, es una de las cosas que más me cuesta, ver gente que sencillamente tienen una vida tan buena, tan perfecta que no se dan cuenta de nada, no perciben nada. Escuchan, sí, que aquel, que la noticia, que oí, pero no pueden percibirlo. Yo llevo esto en mi corazón todo el tiempo. Porque solo esta madrugada me escribió una muchacha para llamarme que su gemelito, que tiene como ocho meses de edad, que tiene cáncer, que le están haciendo, que está desesperada, que llevó al niño a la hospital en la madrugada. O sea, y me habló, me sonó ese teléfono a las seis de la mañana, que yo me paré de repente. Y me paré un poco molesto, porque ¿quién me está llamando a esta hora? Entonces, yo voy a agarrar el teléfono. Y cuando vi esa desesperación, le pedí perdón a Dios. Pero esa es la norma, esa es la realidad. Hay una realidad que los demás, yo le doy gracias a Dios que me ha permitido a mí, dejar mi mundo, dejar el mundo de vanidad, el mundo de fantasía, para poder vivir en esta realidad y poder aprender de ella. Y de ahí sentirme bendecido. Y de ahí darle gracias hasta por el plato de comida que me comí el día de hoy. Y yo no sé lo que va a pasar mañana, pero dice la Biblia, cada día tiene su propio apanteón. Él nos dará el pan de cada día, así como mandaba el maná. Yo explicaba el lunes que la gente está confundida. La gente a veces está sentada con la boca abierta esperando que Dios le mande el maná. Dios no mandó el maná a la boca de las personas. Dios mandó el maná al alcance de las personas. Había que salir a buscar. O sea, si tú no te estrechas, si tú no te estiras, tú no vas a recibir nada. Y la vida lo que nos enseña, y esta pandemia, y un cáncer, y un problema con un hijo, y una situación de una hija, y un problema económico, y la pérdida de un trabajo, lo único que nos enseña es a estirarnos más. Si no te estiras, no comes. Si no sales a buscarlo, no lo recibes, no lo recoges. Entonces, yo he aprendido que deberíamos a vivir, aprender a vivir, aprender a vivir como si fuéramos a vivir para siempre. Y vivir, deberíamos aprender como si fuéramos a vivir para siempre. Y vivir como si fuéramos a morir mañana. Es una realidad. Secreto, 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 para salir adelante. Es una realidad, Saulo, nosotros, para este momento de encuentro contigo, Saulo, encontrábamos un escrito de 2009, que se recoge de una reflexión, a la publicación de uno de los tantos libros que tienes y que nos has dejado por ahí. Y decías esta palabra, hablando justamente de la crisis, y que viene muy bien en este momento histórico en el que estamos. Decía concretamente, la crisis siempre ha existido. Y que una cosa es estar en crisis, y otra es permitir que entre dentro de ti y te destruya. Y decía, lo más importante no es lo que está pasando afuera, sino lo que está sucediendo dentro. Y si todo está bien en nuestro interior, lo de afuera se arreglará. Sí. En 2009, estaba en estas palabras. Hoy día la vemos tan latente y tan clara en esta realidad del COVID. ¿Qué nos dice Saulo, o qué nos complementa ante esto? Esa crisis que estamos viviendo, realmente, ¿cómo podemos parar que no la vivamos dentro también nosotros? A los fines de que podamos realmente, estando sanos internamente, poder responder de manera adecuada a la familia y al entorno que nos movemos. Mira, una cosa es tener una crisis, y otra muy diferente es entrar en una crisis. En la vida, lo que me sucede a mí, no es nada comparado con lo que sucede en mí. Lo de afuera y lo de adentro. Cuando Jesús acaba la multiplicación de los panes, en mi nuevo libro que estoy ya casi sacando, que se llama El miedo no me dominará, explico ese momento, uno de los días más difíciles de Jesús. El día de la multiplicación de los panes y los peces, ese es un día desde que arranca por la mañana hasta que termine. Arranca por la mañana con la noticia que le llevan a Jesús. Tu primo, tu predecesor, tu profeta, el más grande nacido mujer, acaba de morir. Y no solo murió, lo mataron. Y no lo mataron, lo decapitaron. Y ahora te ando buscando a ti, le dice. Mira cómo empieza el día. Pero no voy a entrar ahí porque ese es un tema de un retiro. De un retiro. Pero al final del día, la Biblia presenta a San Mateo capítulo 14, versículo del 22 en adelante, que los discípulos están en medio de una tormenta, en medio del mar, el mar de Galilea, el mar de Tibería, donde se lo haga de Genezaret. Se llama de las tres maneras en la Biblia. Están lejos de tierra firme, están con el viento en contra, las olas que casi inundan y a la cuarta vigilia de la noche. El momento donde ellos están desesperados por esa crisis, por la tormenta. Y yo le digo a la gente, miren qué cosa más tremenda. Los discípulos están en medio del mar, pero están en dónde? ¿En dónde están? Están en una barca. Están en una barca, ¿sí o no? Sí, correcto, así es. Están en una barca en el medio del mar, ¿sí o no? Así es. ¿Para qué fue diseñada la barca? Para flotar, para no hundirse. Para irnos. Escuchen. Ellos están en algo que fue diseñado para que no se hunda. Y ellos tienen miedo de que se van a hundir, estando en algo que fue diseñado para flotar. Pero, ¿cuál es el problema? El problema no es lo que está afuera, la tormenta. El problema es que la tormenta que está afuera, entre a la barca donde tú estás. Cuando lo de afuera entra adentro, entonces, el peso de la barca, ¿qué pasa? Se hunde. La barca no se hunde si lo de afuera no entra adentro. El problema no es la tormenta de afuera, el problema es permitir que esa tormenta se meta aquí. El Pablo ataca aquí adentro. Y dice el apóstol San Pablo, en la segunda carta de los Coríntios, que el enemigo, su ataque va directamente contra el conocimiento. Lo que el enemigo ataca, ¿saben qué es lo que ataca? No es el corazón, no es el amor por mis hijos, el amor por mi pareja, las emociones, no. El enemigo no ataca las emociones, el enemigo ataca las convicciones. Porque lo que te mantiene aflote son tus convicciones. Hay peleas que tenemos que pelear aquí, y nosotros perdemos esto, y las peleamos aquí. Entonces, todo es por la emoción, la emoción. Y todo lo enfrentamos desde aquí. Esa pelea no está para que le enfrentes aquí, está para que le enfrentes aquí. Usala con una cabeza clara, con una cabeza pegada de las promesas de Dios, con una cabeza cargada de convicciones. Tengo una convicción, tú eres mi esposa. Ustedes son mis hijos, vamos a salir adelante. Yo soy una persona, soy un técnico, soy un profesional, soy un dedicado a esto, dedicado a aquello. Convicciones. El problema viene cuando el enemigo, lo de afuera, se mete adentro. Entonces, ese peso que va cargando, te hace incapaz de mantenerte a flote. Esto, hermanos, es la lección para todas las áreas de la vida. Para los padres, para los matrimonios, para los ejecutivos, para los empleados, para los emprendedores, para los divines, para todo el mundo. La tormenta siempre, Jesús nunca le dijo no va a haber tormentas. Siempre va, al contrario, en el tío, en el mundo tendrán, ¿Qué tendrán? ¿Qué tendrán? ¿Qué tendrán? Tribulaciones. Sí, es. Siempre, el problema es cuando la dejamos entrar adentro. Tú quieres mantenerte a flote, no la dejes entrar adentro. No la dejes, celos fuera, envidias fuera, miedo fuera, cálida fuera. Críticas, fuera. Las atiendo, las enfrento, pero no las dejo que me carguen aquí a ver. Es así. Fuera para nosotros, un placer tenerlos siempre. Seguro que tiene mucho que contarnos, muchos testimonios, anécdotas, y qué tanto hablar de su familia y de su vida. De verdad, son 30 años que no se pueden recoger en tal vez un pequeño programa de media hora, que es lo que tal vez tenemos compartiendo con usted. Sé que todo este programa ha sido un testimonio, un mensaje para toda la familia, pero no... Gloria. Vaya, sin dar ese mensaje especial a la familia, ¿qué le falta a la familia dominicana? ¿Qué no puede perder de vista? ¿Qué necesita para enfrentar esta tormenta, esta pandemia, esta enfermedad, esta tristeza y esa pérdida de un familiar en estos momentos? Esa economía que ha ido bajando, cómo la familia, algo que necesite escuchar en este momento, de que no todo está perdido. Mira, antes que nada, me ha encantado el programa con ustedes. Ustedes son fabulosos y de plano les puedo decir que pueden contar conmigo para otra ocasión. Porque cuando me encuentro con gente así, que de verdad, que se prepara, que sabe lo que quiere, que sabe lo que quiere sacar, pues me identifico mucho. Así que les felicito. Es una bendición poder contar con el programa de ustedes como Academia de Padres para Tanta Genta. En este momento que estamos viviendo, tenemos que aprender a poner la balanza en lo primero. ¿Qué es lo más importante en nuestra familia? Y luchar por ella sin perder la paz, sin perder la calma, sin perder la convicción. Es una convicción, es un arraigo. Somos uno y juntos vamos a salir adelante. Y nos vamos a apoyar el uno al otro. Suspendamos ya las críticas. Suspendamos los ataques del uno al otro. Este es un momento para apoyarnos, ser apoyo, ser sustento, ser soporo. Necesitamos ahora, los que están batallando con el trabajo, necesitan, como Jesús necesitaba, que le dijo a los discípulos, quédense conmigo un momento, apóyeme. Necesito verles, aunque no hablemos estar ahí. Pero solamente puedo decirles, que ese Dios que le dijo a David, que él era su pastor, ese Dios no nos va a abandonar, nada nos va a abandonar. Y aunque andemos en medio de sombra de muerte, porque es sombra de muerte, no andamos en la muerte, andamos en la sombra de la muerte. No temerá nuestro corazón. Somos capaces. Hemos vencido muchas cosas. Hay que en este momento descubrir quiénes somos, descubrir lo que hemos sido, descubrir de dónde venimos, descubrimos lo que valemos, descubrir a quién tenemos. Ese es el problema, que no sabemos a quién tenemos. David sabe que tenía un pastor, porque él había sido pastor. Y él dijo, así como yo he peleado por mis ovejas, así como cuando venía un oso yo se la arrancaba, así yo tengo a alguien que pelea por mí. Así yo tengo a alguien que no me va a soltar. Pero yo tengo que mantenerme conectado a ese Dios. Tengo que mantenerme diariamente en cada momento, para que no pierda mis convicciones, mi arraigo, mi seguridad. Para que sea capaz de, si esto no funciona, voy a intentar aquello. Y si aquello no funciona, voy a intentar aquello. Ese es el tiempo de rediseñarnos. Es el tiempo de redefinir nuestras capacidades, nuestras metas. No es el tiempo de bloquearse. Es decir, es que yo lo único que puedo hacer esto, lo único que puedo hacer es que toco. Este es el tiempo donde mis hijos recordarán. Mi papá, mi papá se mantuvo firme y salió adelante. Mi mamá no se dejó caer. Mi mamá nos sacó adelante. Este es el tiempo donde vamos a fabricar historias que perdurarán para toda la eternidad. No será fácil, mis hermanos. ¿Cuándo lo ha sido? Lo que pasa es que para nosotros, esto es lo más grande que nos ha pasado. No tenemos experiencia de atrás. Y dicen por ahí que no conocer la historia nos pone en riesgo de repetir. Entonces, tenemos que ver que ya hemos salido de esta. Y ya hemos salido de tuberculosis. Y ya hemos salido de cólera. Y ya hemos salido de paludismo. Y ya hemos salido de malaria. Y ya hemos salido de gripe española. Y ya hemos salido de guerras mundiales. Y ya hemos salido de crisis mundiales económicas. La gran depresión. Hemos salido de guerras de todo tipo. Y aquí andamos. Hermanas y hermanos. Hay que cambiar. Hay que cambiarnos. Llegaron los tiempos de las vacas placas. Sobrevivir. Es lo que hay que hacer es sobrevivir, mi hermano. Sobrevivir. Y mantenerlos. Miren, el último mensajito. Cuando Noé estaba en la barca. Dice la Biblia que llovió por 40 días y 40 noches. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cierto el libro de Gélez? ¿Cierto? Sí, eso. Ahora, las aguas duraron meses. Las lluvias duraron 40 días y 40 noches. Y Noé estaba en una barca, en una arca. Y antes de que se le acabaran las provisiones. Dios le mandó la palomita con la hora y con pita en el pico. A veces, la gente de fe, lo único que necesita es esa hojita. Que te dice, bueno, hay una salida. No sé cuándo, pero hay solución. Hermano, y antes de que se le acabaran las provisiones. Ahí estaba la barca en aquel monte. Parada. Dios no va a dejar que se acaben las provisiones. Ciertamente. Está probando nuestra fe. Está probando nuestra confianza. Está probando nuestra paciencia. Está sacando nuestro valor. Hermanas y hermanas, bendito sea Dios por este tiempo. Dijo Job, capítulo 23, versículo 10. Él conoce mi camino. Cuando me haya probado, saldré más puro que el oro. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Yo sé, yo estoy muy seguro que a usted, allá en casa, igual que a nosotros acá en la casa, nos llegan estas palabras al corazón. Se nos mueve, nos da deseo de seguir escuchando este mensaje de Dios que llega a través de Saulo. Y al cual nosotros invitamos a usted, que lo puede seguir haciendo cotidianamente en sus redes sociales. Vaya, mire, aquí yo estoy revisando también las redes sociales en su YouTube, Saulo Hidalgo Oficial. También en Instagram y en Facebook están los videos y unas charlas que va colocando Saulo periódicamente. Usted puede dar continuidad a esto que hemos hablado a través de esos espacios. Claro que sí. Ahí se suscriben en nuestro canal de YouTube. Es bien sencillito. Le dan a suscribir, le dan a la campanita, a las notificaciones. Y cada semana le van a llegar estos mensajes de primero a ustedes. Le van a llegar en estreno. Bueno, agradecer Saulo el espacio, el tiempo que desde allá de tu casa en Estados Unidos nos ha dado para nosotros aquí en Televida. Lo aprovechamos muy bien, lo llevamos y anotamos y tenemos este video para seguirlo viendo, seguirlo rumiando más adelante. Porque necesitamos esa palabra de aliento que lleva tan fuerte y que llega al corazón de todos. Gracias, hermano. Mis hermanos, gracias a ustedes. Les felicito por su programa y ánimo. Academia de Padres, ánimo, familia dominicana. Nosotros vamos a salir adelante más fortalecidos, más sabios y más firmes que nunca. Se los prometo en el nombre de Cristo Jesús. Solo no se desconecten de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. De más esta decir que esta es su casa y que cuando quiera puede visitarnos, ponerse en contacto y pasar con las predicas, libros, cuando se estrene, ¿verdad? Y todo, que podamos aprovecharlo. Muchísimas gracias. Y a la familia, todavía queda un poquito más de algunas informaciones que tenemos para ustedes. No se muevan, esto es Academia de Padres. 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 ¡Gracias!